Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiga nada Lo que traiba en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, por el que así se divertía Música Su cabeza, tenía precio, quince mil pesos valía Música Juan Marta era aguerrido, y temido del gobierno Música Los rurales, le temía, como si fuera veneno Música Su madrecita, lloraba, lloraba y se los decía Música Música Si me dieran, libre amigo, quince mil pesos daría Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezca nada Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Música Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna y mañana con el sol Música Música Van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Música Ya con esta me he despido, pero les dejo una carta Música Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música